la forma trigonométrica o polar de un número complejo está representada por esta expresión así que vamos a necesitar hallar primero el módulo de ese número complejo y también el ángulo ahora vemos un ejemplo para hallar el módulo de cualquier número complejo primero se coloca una raíz cuadrada y adentro sumamos los cuadrados de los que están por acá primero el cuadrado del menos 3 entonces colocamos por acá menos 3 al cuadrado ahora sumamos con el número que está al costado del i o sea el menos 9 colocamos acá menos 9 elevado al cuadrado listo entonces cuánto sale todo lo que está dentro de esta raíz cuadrada menos 3 al cuadrado es 9 menos 9 al cuadrado es 81 y la suma sería 90 listo ahora este 90 vamos a descomponerlo en dos números donde uno de ellos tiene que tener raíz cuadrada exacta por ejemplo 9 por 10 así 9 por 10 ahora sí le sacamos la raíz cuadrada al que tenga raíz de 9 sería 3 y raíz cuadrada de 10 no es exacto así que se queda con su misma raíz listo ya hemos hallado entonces el módulo para hallar el ángulo primero vamos a ubicar en este plano estos números el menos 3 también el menos 9 primero el que le acompaña al i el menos 9 siempre el que acompaña al i va en el eje vertical como es negativo va entonces en la parte negativa así que por acá estaría ese menos 9 el otro número que es el menos 3 va en el eje horizontal como es negativo va en la parte negativa también acá sería entonces el menos 3 listo ahora este punto y este punto se juntarían más o menos por acá listo y desde acá siempre vamos a colocar una recta hasta el origen listo ahora el ángulo que necesitamos siempre parte desde este eje positivo de la parte real hasta encontrar a esa recta que hemos trazado o sea hasta aquí este sería el ángulo teta que estamos necesitando siempre parte desde aquí como lo hallamos si es que encontramos este ángulo pequeño entonces ya lo tendríamos verdad porque sumaríamos 180 que está por aquí más esto así que vamos a hallar este ángulo que le voy a llamar por ejemplo alfa cuánto vale para ver cuánto vale vamos a ver el triángulo rectángulo que se ha formado por acá esta longitud sería de 9 unidades 9 y acá todo esto sería cuánto acá está menos 3 así que vale 3 entonces 3 y 9 allá pero tienen tercia verdad tercia de 3 es 1 tercia de 9 es 3 así que vamos a buscar un triángulo rectángulo cuyos cateto sea cuánto acá sea 3 y acá sea 1 listo a ver vamos a recordar entonces estos son los triángulos notables más conocidos el que necesitamos está por acá el que se le opone al cateto 3 es el ángulo 143 medios y el que se le opone al 1 es el ángulo 37 medios entonces como hemos visto al 3 se le opone al 3 se le opone 143 medios listo entonces ya tenemos el valor de alfa a que es igual teta teta que es todo esto es igual a 180 todo esto más el alfa que ha salido 143 medios así que le voy a sumar 143 medios y cuánto resultaría 503 medios listo entonces ya tenemos el ángulo teta entonces la forma polar o trigonométrica a qué sería igual primero acá necesitamos el módulo de zeta que ha salido 3 raíz cuadrada de 10 listo ahora si viene por acá primero coseno del ángulo cuál es el ángulo que ha salido 503 sobre 2 listo ahora viene más y más y complejo y ahora viene el seno entonces sería acá seno del ángulo que ya hemos visto que salió 503 sobre 2 listo entonces esta sería la forma trigonométrica o polar pero en algunos libros o algunos profesores exigen que este ángulo que está ahorita en grados hexagesimales esté en radianes así que eso también vamos a hallar por acá para convertir cualquier ángulo hexagesimal a radian usaremos esta fórmula así que primero colocamos r de radian igual a en la parte de arriba los grados hexagesimales que son 503 sobre 2 así que colocamos así 503 entre 2 esto sería la s ahora viene el pi sobre 180 acá pi sobre 180 así se coloca cuando la s está como fracciones ahora multiplicamos arriba con arriba sería 503 por pi sería 503 pi sobre 2 por 180 que sería 360 listo como 503 no se puede simplificar con 360 entonces este sería el resultado listo ya lo convertimos a radianes entonces esta expresión quedaría de esta forma cualquiera de las dos soluciones es correcta una está con grados hexagesimales y la otra con radianes fin